El rey de la espada Un tal rey de la espada y sus secuaces han invadido mi criadero de Chocobo El tío dice que es un maestro espadachín y en verdad parece muy fuerte No me siento capaz de proteger a mis pobres Chocobo Por favor, que alguien me ayude ¿3333? Batalla Gema del Aire 3, Bosque de Targo Vale Entonces, teniendo en cuenta que esta es una batalla Que claro, Flossy es aquí Venga va, vamos a por el ladrón primero Uy, los monstruos nos atacan Vale, y después del fracaso Ahora sí A combatir El tema es que va a haber un montón de trampas probablemente, ¿no? Son 6 tramperos Creo No, son 3 tramperos y 2 vikingos Un trampero, 2 casadores, 2 vikingos, no lo sé Derrota a los rivales y destroza a las trampas O sea que es ambas cosas a la vez Movimiento obligado, 3 casillas I mean, creo que 3 casillas tampoco es tan malo Pero si tengo que llegar a algunas trampas Nada pasa Sobre todo por tener que llegar a algunas trampas y tal Ups, no, tú vas aquí Tú vas aquí, tú vas aquí Mmm, fuck, debería haber mirado los niveles Voy a poner puntos de habilidad Qué pesados que sois No sé quiénes son más cancinos Y los guadañeros o vosotros Me habéis impresionado No pensé que me seguiríais hasta tan lejos Venga, asume tu derrota Ya no tienes donde esconderte Asumidlo a vosotros Jeje, es que no habéis visto todas las trampas que he puesto ¿Queréis atraparme? Pues no podréis esquivarlas Para recuperar las joyas que he robado Vais a tener que activarlas Son las que encontraréis Si salta el dispositivo de las trampas En donde las he metido ¿Cuándo ha sembrado el terreno de trampas del tío ese? Eso de ponerlas mientras escapaba Por su apariencia nunca diría que es así de habilidoso No tenemos alternativa Machaquemos a esta tropa Y destrocemos las trampas desperdigadas Vale ¿Ahora qué nivel están? 28, vale Pues he hecho bien Poniendo puntitos y tal Tempo no vale la pena O sea, no tempo Bueno, ustedes me entienden Vamos a utilizar El tema es que aquí Podría pegar a 3 como mucho Así que lo que voy a hacer es atacarte a ti Con la invocadora, quiero decir By the way Puedo atacar a 3 Vale, perfecto Inutilidad ahí es Absolutamente perfecto Wow, infracción Ay, miren, el tema de no revivir Entiendo el punto Pero, en fin Tampoco me parece tan Importante Entiendo A lo que me refiero A fin de cuentas Ya, a lo que me refiero Básicamente es que Entiendo el punto De no revivir Pero honestamente Si los enemigos Están como a 10 niveles Menos que yo Incluso 14 Como es este caso ¿Qué más da? O sea, prácticamente No voy a tener que revivir Prácticamente nunca O bueno Ya, no sé Oh, no te he puesto Cosas de paladín Man, that's so sad ¿Pegamos a este? I mean, supongo Oh, esto ¿Es necesario? Ah, 46 de daño No es nada Podría haberlo esquivado También, así que Vale ¿Llego con la invocadora? Pregunta Por cierto Puedo cargarme A todo el mundo Antes ¿No? Me quiero imaginar Ah, aquí solo puedo Atacar a uno Aquí solo puedo Atacar a estos dos Aquí puedo atacar A tres Lo que pasa es que Te ataco a ti también Bueno Pensé que llegaría Con la invocadora Pero es que Se mueve tan poco La invocadora Tiene 13 movimientos Nada más Vale Gracias Ya Al final De volver Flechazo Me está sirviendo Lo cual es totalmente Absurdo Y no debería pasar Pero bueno Creo que no hemos visto Hafunebre ¿No? Creo que no hemos visto Hafunebre ¿No? A ver la animación Vale Es como la otra animación Uuuu Seek Seek Como molan Las animaciones De este videojuego Una cosa impresionante Ah Tempo sobre ti mismo Porque si no Tienes Cero velocidad Ya Es una cosa Sexy Vale Permite obtener objeto ¿Qué objeto? ¿Pero qué me pasaré Cuando empiece stream? Let's go Oh me has robado Un jabón Wow No es como que utilice El jabón nunca Actually ¿Qué pasa si utilizo Réplica feroz aquí? No se mueve ¿No? Porque tiene una unidad Detrás Interesante No me ha robado Nada esta vez Ah A ver El tema es que no puedes hacer Nada aquí Ni un prisa plus Así que creo que es mejor Esperar para darle El turno antes Malabarista No hace falta Dar tiempo Aquí de nuevo Así que En su lugar Voy a intentar Tirar una daga Aquí mismo Para hacer daño Vale No Actually 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 No me puedo mover detrás Esa es la pena Pero Supongo que tiene muchísimo Más sentido utilizar Un puño fugaz aquí 81 55 ¿Cuánto hago con corte de tierra? Menos Creo 63 42 Interesante Ups La idea al final De la variedad De habilidades Es poder utilizar Como Múltiples habilidades Esta creo que era De daño De estos Mediocres Así que no me importa Tragarmela aquí Puedo utilizar Retumbos Aquí creo ¿Qué estaba diciendo? Ni me acuerdo ya Oh la variedad La variedad Al final del videojuego Supongo que está en En tener como Varias habilidades Que cada una Se utiliza Para un tipo De situación determinada El tema es que Hay ciertas habilidades Que apenas Se van a utilizar Y ese es El problema Para mi En mi opinión Con la variedad De este videojuego Si hay mucha variedad Pero creo que también Hay muchas Por ejemplo A ver Con la invocadora Tienes al final Ifrit la mushiba ¿No? Que son los tres elementos Luego tienes unicornio Para curar Kirin Si quieres Otorgar revitalia Madin Para pegar con Elementos sacros Que lo voy a hacer aquí En general Tienes Muchas habilidades Que hacen daño O que curan O que aportan Algo ¿Vale? De manera distinta El problema es Por ejemplo El Chujimbo Está bien Supongo Supongo que es por Las debilidades Al final Por lo que utiliza Ciertas cosas ¿No? Más que otra Historia El tema es que De nuevo Creo que hay demasiado Desbalanceo en el videojuego En ocasiones Y siento que A veces no vale la pena Simplemente En plan Vale Aqua Aero Tiene sentido Hay ciertos enemigos Que son débiles a Aqua Otros aero Otros a lo que sea Ok Hasta ahí llego El tema es ¿Por qué utilizarías Por ejemplo Yo qué sé El cóctel Molotov En lugar de la daga A eso me refiero ¿Por qué Preferirías Aplicar locura A aplicar inutilidad? ¿Saben? Este es el tipo de cosas A las que me refiero ¿Por qué Con el Jujimbo Preferirías Yo qué sé Utilizar Es que golpe en tu vencedor Provoca inmóvil Que está bien Dentro de lo que cabe Pero ¿Saben a lo que me refiero? ¿No? En plan El trono celestial Básicamente hace más daño Hace 94 Que la hoja fúnebre Creo No La hoja fúnebre Hace lo mismo Porque es elemento Oscuro Causando condena Lo que pasa es que Tienen menos precisión Pero ¿Por qué utilizarías eso En lugar de O sea ¿Por qué utilizarías A lo mejor Absorbealmas En su lugar? Vale Tiene una probabilidad De KO Pero ¿No es mejor Simplemente hacer más daño? Supongo que depende De la situación Pero es lo que digo Hay ciertos estados Que a veces Simplemente no te son tan útiles Creo que el malabarista Es el mejor ejemplo De ello Y al final también Que es lo que digo siempre Hay que pensar En aquellas unidades Que son Que simplemente No están bien ¿Puedo pegarle? No puedo pegarle Porque está invisible Supongo que se quedará invisible Durante un turno Y tal Pues en ese caso Tiraré prisa Aplos aquí Es lo que digo Sí Vale Hay un montón De unidades Distintas Pero Creo que muchas De ellas Tampoco brillan Tanto Tienen habilidades Que son muchísimo Más mediocres ¿No? Y en ese sentido Creo que al final Pues se va haciendo Como bola Todo eso ¿Azul qué era? Azul era daño Creo Yep 91 Debería tirar una Revitalia O algo por el estilo Un unicornio Ya incluso Lo que digo La invocadora Por ejemplo Me parece muchísimo Más útil Que muchas Otras unidades El único problema Que tiene la invocadora Es lo que ya sabemos ¿No? El problema De los MPs Pero en cuanto Tienes el tema De los MPs Solucionado Ya Ya está Entonces ¿Qué utilidad Tienen En comparación Pues yo que sé El trampero ¿Sabes? Es como una unidad Muchísimo Está guay La idea Pero Está guay La idea De la unidad Al igual que La del adiestrador O lo que sea Pero eso No implica Que sea una buena Unidad Per se Simplemente No sé Es interesante Y ya está Y a ver Que tampoco pasa nada Que es lo que he dicho Siempre No pasa nada Con que ciertas unidades No sean tan buenas Como otras Está Es ok Un videojuego De un jugador A nadie le importa Pero sí que es verdad Que obviamente Te hace como sentirte Peor Si escoges Una unidad Que dices Oh Esto debería estar guay De repente es basura La unidad Que En fin Pasa Y pasa Más de lo que debería Vamos a pillar La amarilla Que no ha sido nada Aparentemente Pues supongo Que pillo el azul Dejo la última amarilla Y dejamos Que el sabio Abra el par De cofres Y tal 163 Y a ver Que tiene este Botas de plumas Las botas de plumas Que hacían Exactamente Creo que era algo Chachi Pero no me acuerdo El que Ya está Entreguémosle A las fuerzas Del orden Antes de que se escape De nuevo Supongo que no queda Por ahí Ninguna trampa Oculta En la que podamos caer Ya está Bueno De nuevo Variedad en las misiones Secundarias Lo cual es una cosa Que me gusta Que es la idea De Tienes que cargarte A los enemigos Pero también Tienes que quitar Todas las Las trampas Y tal Está guay By the way No he puesto puntos de habilidad Porque he conseguido 30 nada más Bueno No sé No sé Vale Vamos a la tienda Porque ahora tenemos Actually creo que no puedo hacerme nada Ah sí Sí que puedo hacerme algo Con el polvo estelar Si venimos a las gangas Y buscamos la pieza de astrólogo B Ponemos un cristal de Tarkov Adamantina Y polvo estelar Y con esto Conseguimos un nuevo objeto Que es la vara estrellada Que le da polvo estelar Al ilusionista Que se llama igual La verdad Gravedad plus Para el ocultista Y apego Para el mago temporal No sé qué hace apego Pero en fin Es una habilidad Así que me vale Y estará Esta no es Es la vara estrellada Si miramos así Apego Hechizo que altera El flujo del tiempo El efecto de los estados alterados Tarda más en desvanecerse Ok O sea que puedes utilizar Algo tipo Apego Prisa plus Eso estaría guay La verdad Eso estaría guay Vale pues vamos a la otra parte En el puerto aéreo Y vamos al bosque de Targo A hacer la misión de la batalla Del rey de la espada Creo que se llamaba Vale pues aquí en el bosque de Targo Tenemos el rey de la espada El invencible rey de la espada Y los suyos han invadido El criadero de Chocobos Hay que echarlos de aquí 8 de Azubre La idea de los días del videojuego Ah Eso no Ay bien Tiene algunas mecánicas interesantes Pero Hasta ahí ¿no? El rey de la espada El tal rey de la espada Debe ser bastante fuerte Si no No tendría sentido Que se hiciera llamar así Parece que alguien Se me ha adelantado Tú El de ahí ¿Quién eres? Esa postura Esa mirada Esa cara Cuánta grosería ¿No sabes a quién tienes ante ti? Tu ignorancia me enerva Eres el soberano del arte de la espada Aquel a quien solo supera la leyenda Rudrez von Gamesias El único invicto Rey de la espada Ja 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 Así es Parece que la sorpresa Te impide articular palabra Oí hablar de un virtuoso de la espada Y vine Pero En fin Deja que te pregunte una cosa ¿Sabes algo de una mujer A la que hace tiempo Llamaron a la esgrimidora Sublime? Ja 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 Estás hablando con el rey de la espada Hace fin en preguntarle a un maestro Si conoce a otros de su condición Sin embargo No me viene nadie a la cabeza Con ese nombre Alra Si el fabuloso rey de la espada Maestro de maestros No conoce a esa esgrimidora Sublime No será porque estamos hablando De una mujer normal y corriente O sea que este hombre De aquí en consecuencia No es más que un don nadie Persiguiendo a su amada Maldita sea Esto me pasa por tratar Con tíos tan vulgares Me dan ganas de pegarme A mí mismo Una cosa os digo Si voy buscando a esa chica Es para cruzar mi acero Con el suyo Por algo soy espadachín He cambiado de parecer Decís que todavía No conocéis la derrota ¿Verdad? Me enfrentaré a vosotros Así que preparaos Para saborearla Ja 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 Alra Elra Hoy tengo más alergia Que de costumbre Si cabe Lo cual es impresionante Estoy fatal Este tío quiere hacer más grande Mi leyenda de invicto Otro más que se suma A la lista de perdedores No son pocos Los que tratan de Desmitificar al rey de la espada A todos ellos Los hacemos caer En la cuenta de su ignorancia Incompetencia Y imprudencia Te haré que desenvainéis primero Deprisa Que no tengo todo el día Allá vamos pues Tierra que das vida Líbrame de toda herida Inmóvil Rival de dioses Alma errante Manifiesta tu poder constante Inútil Esta misión está bien narrada La verdad Es el De la zombie Que ya hemos encontrado Pero es bastante interesante Ja 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 No puedes hacer nada de nada Yo te dije que no tengo rival Ahora mi espada petrea Te dará buena cuenta de ti De modo que así es como He conseguido ser imbatible Esto no puede quedar así Son solo 3 unidades Protege aquí Y derrota a los rivales Acciones de amplio alcance Pero hay vida Vale Me va a ayudar ¿Puedo poner 6 unidades Contra 3? Son nivel 35 Nada más Y aquí técnicamente Es aliado Masamune Coraza Y guantes de Genji Arcano Estuicismo Equipo pesado Ok Caos liberado Como ninja Ah Un humo Que contiene Olvido Oh ninja Y asesino Aprenden lo mismo Premunición Para el paladín Y para la arpía Oh El paladín puede aprender Premunición Y guantes de Genji Que no dan nada Poder mágico Que está bien Eh ¿Qué tiene? Llamas del sol Trono celestial Glaciaciones Yo Jinbo Así que ya sabemos De qué va Estuicismo Contraataque Que produce más daño Que los recibidos Solo se aplica agresiones Efectuadas Mediante El comando atacar Interesante Interesante Vale Eh No es allá Monje blanco por aquí Eh Sabio acá Invocador aquí Cazador acá Vamos a preparar A Adele Que se me ha olvidado Ponerle Las gestas de paladín Las habilidades de paladín Y de alguien There we go Eh ¿Qué más? Malabarista por acá Ya está ¿No? Vale La música Mola un montón Por cierto Eh Niveles Treinta y pico Hmm Yo creo que voy a estar bien En un seis contra tres Voy a poner puntos de habilidad extra No creo que me haga falta Poder En esta misión I mean El problema es básicamente Cubrir aquí Creo Ja 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 Alra Elra Parece que la luz de vuestros hechizos Ha traído insectos Tú Mocoso Ni se te curra molestarme Hasta que haya convertido en piedra Con mi espada ese tío No existe nadie Que pueda interponerse Entre la espada pétrea del rey Y su víctima La espada pétrea del rey Jamás hierra Si el rival No puede moverse Sois unos cobardes I mean No Es estrategia Basta de numerito Oh Vale ¿Qué? No puede ser Tienes turno tú primero Interesante Uy Tienes doble turno Permite obtener Gile Ratería Ok Interesante Tiene turno todo mi grupo En verdad Así que me da un poco igual No puedo atacar aquí Sadly Ni tiro tampoco Va a afectar Ni nada Ah Uno Dos Tres Contigo si que puedo pegar Cuarenta y cuatro Hmm No es mucho en verdad Vale Una cosa que quiero ver Con la cazadora Es Si utilizo cruzanta Vale Sigue siendo lo mismo Interesante Hmm Hmm A lo mejor Otra O sea Puedo hacer Otras cosas Y tal Otras habilidades Que hagan daño Esto tiene probabilidad De crítico Así que por qué no Ahí está Ah Llego con una invocación Creo que no Dos Tres Cuatro Llego a uno de ellos Nada más Y golpeando al monje blanco También 76 Así que creo que Prefiero atacar aquí Una revitalia Aquí también estaría bien En fin Por eso Oh Vale Es verdad He cerrado todo ¿Cuánto vas a pegar? ¿Cuánto vas a pegar? ¿Cuánto vas a pegar? ¿Cuánto vas a pegar? Llego de Jimbo Eso es tan estúpido Eso es tan estúpido Puedo matarlo con un Kamaitachi Ya que estamos Flor de seda ¿Qué son por cierto? ¿Un defensor? ¿Y un Soldado dragón? No Es un templario Creo Creo que esto es un templario O sea Ok Todavía no has tenido turno Tú ¿No? Chup Todo para ella Necesita velocidad El sabio El sabio O sea Es una clase un poco Underwhelming En ese sentido Como Cuando tiene sabiduría pega Cuando tiene Prisa Prisa Plus Y tal Es útil Pero es que es una vez Cada 20 turnos Es horrible Horrible 60 70 Ah Fallando 70% ¿Por qué no? Voy a atacar a los dos Un tema Lo que tengo que hacer aquí ¿Pegó desde aquí? Actually Aquí no voy a pegar Aquí Aquí pego Vale Creo que tenía a Madin ya Debería haber pegado con Madin 30 44 Why not Luego de un retumbo Eh He perdido 30 de vida Para hacer eso That's Fine 29 15 También pegaría ahí Es el problema Y si no estoy pegando aquí Esto es 76 60 Y esto es 89 32 Honestamente Prefiero hacer menos daño Uff Adel necesita No sé Algo Sé que estoy pegando De frente A enemigos que tienen Guardia Y esas cosas Pero Siento como que no hago nada That's good Ya Tenía a Madin En el turno anterior Me voy a comer Un contraataque Pero En fin Ya Estoy haciendo poco daño Igualmente O sea No es por Adel Es en general Igualmente Adel Si que es verdad Que siento que hace Menos daño En general Pero bueno Llamas del sol Provocar confusión Puede estar bien Bueno 95 daño ¿Utilizo un kamaitachi ahí? ¿O utilizo...? Creo que lo preferible aquí Es utilizar un Prono celestial 68 Esto era 8 provocando Inmóvil 17 Provocando K Ya bueno He fallado Un 90 y pico Por ciento Es que luego veo Que los enemigos Me hacen Yo que sé Un doble ataque De 40% Y me aciertan En ambos Y digo Algo hay mal Algo tiene que haber mal Es imposible Que este videojuego Sea así Tío ¿Utilizar sabiduría? No Ni Prisa plus Así que necesariamente Lo mejor que puedo hacer Es esperar Puedo utilizar Sonrisa Darle un turno Es bueno Y ahora podemos utilizar Una prisa plus Y afecto a 4 Y afecto a 3 Creo que Bueno Tú ya tienes prisa En verdad Es normal el tema De los MPs Porque esto estaría Super boosted Super super boosted Mis sagrados 42 Un ataque normal Es 70 Curiosamente O 61 Porque los roles Existen I guess Uh Voy a utilizar Otro Madin Aquí Algo así Incluso así Para hacer menos daño Supongo A mi Aliado I guess 43 43 Es una doble kill Y ya está GG Oye además He fallado En el monje Larga vida Al rey de la espada Honor y gloria Al rey de la espada Interesante Bueno Pues ya está Lo hemos logrado Un poco de experiencia El juez no me da nada Obviamente Pero me da un poco igual No puedo perder Mi leyenda se mantendrá viva Reina bífida de la oscuridad Abre tus ojos Llenos de maldad Espada pétrea de la eternidad What? Alma de cántaro Cree que si no le propino El golpe final Es como si no hubiera perdido No sabe nada De los auténticos guerreros Aquellos que solo Encían volverse más fuertes Oye Creo que Frimelda No está en este continente Se queda mirando como Ya lo voy a dejar ahí Tío Lo de los puntos de habilidad No me deberían dar Más puntos de habilidad No me deberían estar dando más Por estas misiones Técnicamente Estas misiones no me dan Me dan 30 Así que me deberían estar dando Más puntos Porque he utilizado Oh es verdad Si incumplo la ley Vale Ya lo entiendo Ok 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 Bueno That's fine Tampoco es que me importe Muchísimo Seed Que has dominado Me da igual Gladiador Bla 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 Oh espera Seed es un vanga Oh Eso tiene sentido Dos artes de dragón Vamos a hacerte entonces Un soldado de dragón ¿Por qué no? Y así tenemos un vanga Que pueda aprender cositas A ver Avanzador De hecho Si hay algo Del soldado de dragón Que puedas aprender aquí Mejor Defensor No Ok Bueno a ver No Ok Bueno Pues con esto hecho Nos han dado una gema del aire Y la gema del aire La he borrado sin querer Un segundo La gema del aire Servía para un arma Que creo que no puedo conseguir todavía Así que simplemente pues Haremos más misioncitas Y ya está Eh Aire Gema del aire Para dos armas No para una Me falta una alegración de misilla Para tener lucero del alba Que le da colapso al sabio Que no sé qué coño hace colapso Pero bueno Algo hará En fin Taberna Y a ver Qué más hacemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!